Empezamos entonces, el tema en realidad, o sea, yo le dije a Rosario catarata congénita, pero me parece más adecuado el tema de catarata pediátrica porque es mucho más abarcativo y vamos a ver que viendo todas las cataratas en el niño, el término más adecuado es este, más que solo congénita porque abarca todas en realidad. Bueno, la etiología, como dije, pueden ser congénitas del desarrollo o traumáticas las cataratas en la edad pediátrica. Un poco de epidemiología, son responsables del 10% de la pérdida visual en niños, no son tan raras, o sea, no es como glaucoma congénito que es uno disparo, o sea, esto es, una cada 250 recién nacidos tiene alguna forma de opacidad en el cristalino que en definitiva es una catarata. De un 5 a 20% es la causa de ceguera de la infancia y este porcentaje puede aumentar, aumenta sobre todo en países desarrollados, donde, en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, donde el diagnóstico de la catarata es más tardío. La catarata congénita se define como la catarata que uno hace el diagnóstico en el momento de nacimiento o enseguida después, y la catarata infantil o juvenil son las cataratas que se desarrollan dentro del curso del primer año de vida. Las características, bueno, pueden ser aisladas, pueden estar asociadas a malformaciones congénitas, sistémicas, o malformaciones congénitas también de otra estructura ocular, pueden ser bilaterales, unilaterales, hereditarias, parciales o totales, y pueden ser estables en el tiempo o ser progresivos. Las hereditarias son prácticamente casi siempre dominantes y siempre son, o casi siempre son bilaterales. Los trastornos sistémicos que más asocian a las cataratas congénitas o pediátricas son el síndrome de Down, los síndromes cráneo-faciales, los síndromes osteomusculares, los síndromes renales como Low y Alport. Los osteomusculares hay algunas patologías como la enfermedad de Uchin o algunas patologías de la interfase neuromuscular que pueden llegar a dar también cataratas. Y después de las infecciones, todas las infecciones, o casi todas las infecciones, Torch. Las anomalías oculares más frecuente encontradas son la niridia, las digenecias del segmento anterior, como el más ruidoso es el Peters, o sea, el más extremo es el Peters, microstalmos, después vamos a ver que se asocia, que no es tan infrecuente esta malformación ocular y se asocia a algunos tipos de cataratas congénitas, y los vasos fetales persistentes, que es lo que se llamaba antes el vitreo primario hiperplásico. Con respecto al impacto del desarrollo visual, cuando aparecen antes el desarrollo del reflejo de fijación y seguimiento, o sea, entre los dos y los tres meses de vida, cuando son cataratas importantes en esos periodos de la vida, la ampliopía tiene el potencial de ser muy severa. El nistagmo, por deprivación sensorial, también es un signo de pobre potencial visual, o es un signo de que la catarata ya causó un impacto visual importante, y las cataratas unilaterales congénitas desde muy temprano tienen que ser tratadas antes de los dos meses, después vamos a ir de vuelta con eso. La morfología. La morfología de las cataratas congénitas es bastante importante tratar de verlas y de identificarlas, porque me van a decir, o sea, tienen valor incluso pronóstico el tipo de morfología que tienen, y también de acuerdo a la conducta que voy a tener que tomar. Las cataratas polares anteriores son de las más comunes, y son por lo general cataratas que no afectan la visión, son casi siempre, prácticamente casi siempre bilaterales, son las que nosotros se identifican bastante precoz después del nacimiento, porque se los ve por lo general la madre, o a veces las identifica el pediatra también, y son de uno o dos milímetros como máximo en la cara anterior del cristalino. Estas cataratas por lo general no afectan la visión, permiten un buen desarrollo de la visión en el niño, y aunque hay algunos tipos como lo que se llama la catarata triangular, polar anterior, que en realidad son como restos de la túnica vasculosa lentis, que pueden llegar a tener un tamaño mayor, y estas sí pudieran llegar a veces a progresar y dar una catarata más importante. Pero por lo general, como concepto, las polares anteriores no van a afectar la visión y por lo general no requieren tratamiento. Las nucleares también son de las más comunes, y estas sí son casi siempre, o sea, pueden ser bilaterales o unilaterales, por lo general afectan la visión, afectan sobre todo el núcleo fetal del cristalino, y es muy frecuente verlas en ojos microestálmicos. O sea, no es raro que las cataratas nucleares se den en ojos con microcórneas y en ojos con longitudes axiles menores y microestálmicos. Pueden ser asimétricas, digo, cuando son bilaterales, pueden ser unilaterales también, y en ese caso afectan de forma muy grave la visión porque generan una ampliopía profunda al tener un ojo normal y el otro con la catarata nuclear. Y a veces pueden tener estas cataratas un resto de arteria hialoidea que no tiene nada que ver con la persistencia de vasos fetales y pueden tener una alteración de la cápsula posterior y eso lo vamos a ver en otras cataratas también, que después, más adelante, voy a mencionar la importancia que tiene en esta alteración previa de la cápsula posterior que pueden tener estas cataratas. Las lamelares también, o sea, corticales, también se ven con relativa frecuencia. Son casi siempre bilaterales, pero pueden ser asimétricas. A veces incluso causan una disminución de visión, pero no tan grande como nosotros pensáramos por el tamaño de la catarata. A veces son cataratas que si nosotros podemos hacer un seguimiento estrecho del paciente, no necesariamente a veces hay que operarlas enseguida. Y bueno, y siempre la... O sea, no sé, se ven en ojos que son en el resto normales y la cápsula posterior por lo general en estas cataratas está bien. Luego tenemos los lenticonos y los lentiglobos posteriores y acá también agregaría a la catarata polar posterior que a veces es difícil distinguir de estas entidades. Si bien son más raras, tampoco son excepcionales y estas cataratas sí tienen la cápsula posterior que puede estar dañada previamente a la cirugía. O sea, ya vienen con un defecto de cápsula posterior que lo tenemos que tomar en cuenta. Y las subcapsulares posteriores en los niños son muy raras. A veces se ven asociadas sobre todo a algunas medicaciones como los corticoides o también en pacientes que tuvieron uveitis o algún proceso inflamatorio o traumáticas. Pero quería detenerme un poquito en esto porque tiene importancia en ya saber de antemano qué tipo de catarata tiene el niño y qué dificultades me va a dar la cirugía de esa catarata. Bueno, siempre lo más importante en la catarata pediátrica es definir si la catarata es visualmente significativa. Como son opacidades centrales ya sean anteriores o posteriores que ocupan más de 3 milímetros de diámetro y ocupan el eje visual ya sabemos que van a ser cataratas visualmente significativas. El estrabismo también en la catarata unilateral también nos demuestra que hay una importancia visual en esa catarata. y como dije anteriormente el nistango en las cataratas bilaterales también nos marca que es una catarata que tenemos que operar que tiene riesgo en el desarrollo de su visión. Obviamente que vamos a tomar en cuenta la conducta del niño la conducta visual del niño cómo se comporta el niño en el ambiente cómo se comporta vamos a hablar con los padres vamos a preguntarle a los padres cómo el niño se maneja. Obviamente que todo esto es mucho más difícil en niños que no les podemos tomar la visión que son más chicos entonces a veces no es fácil llegar a determinar cuán visualmente significativa es la catarata pero bueno estos signos ya no los están señalando. Se le puede realizar un té de mirada preferencial y potenciales visuales deseducados aunque no tienen mucho valor pero sí el té de mirada preferencial en un niño preverbal me puede aportar datos como para saber si la catarata realmente está causando un trastorno del desarrollo visual o no y ya niños más grandes que colaboran con la toma de visión por lo general se toma como una como una agudeza visual límite para esto no solo es en cataratas unilaterales sino que también es en cataratas bilaterales de 2050 a 2070 que puede parecer poco esta visión pero permiten por lo general esta visión un desarrollo de la visión adecuada en el niño es muy importante tomar la visión de cerca a los niños con catarata pediátrica porque si la huesa visual de cerca es de 20-40 o más es un signo de que no hay que operarlo ya hay que se puede esperar un tiempo pero siempre cuando nosotros hablamos de que no se va a operar y va a seguir el control de ese niño tiene que ser un control estrecho como mínimo cada dos meses o cada tres meses o sea máximo cada tres meses la cosa de que yo siga de cerca la evolución de esa catarata y de cómo va afectando su visión también depende de la edad cuando un niño llega a una edad cerca de una edad escolar y obviamente que la visión de lejos se torna más importante entonces me puede determinar la necesidad de tener que operarlo siempre y cuando no sea baja la visión y no haya causado una ampliopía una ampliopía significativa con respecto a la paraclínica que pedimos cuando cuando tenemos cataratas sobre todo bilaterales se puede pedir para descartar galactosemia las sustancias reductoras en orina bueno obviamente que torch BDRL cuando 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 lo sospechamos por lo general en las cataratas bilaterales está bien impedir la paraclínica la galactoquinasa en elitrocito también para la galactosémica para galactosemia la ferritina acérica para el síndrome de Lowe y también la valoración del genetista y otras valoraciones metabólicas que consigue el pediatra también se pueden pedir pero muchas veces digo fundamentalmente el torch y descartar la galactosemia sería lo más importante bueno las cataratas traumáticas también son importantes en esta edad y siempre tenemos que tener en cuenta que estas cataratas pueden tener un manejo más complejo en la cirugía por daños en otras estructuras del segmento anterior del ojo y siempre implican un desafío a veces en la colocación de lente de que pueda realizar la colocación de lente intraocular o no con respecto a tener en cuenta que bueno la cirugía de la catarata es la la cirugía intraocular más común en los niños en la población pediátrica el uso de lente o no esto es algo bastante discutido o sea en realidad actualmente en niños menores de un año se tiende a no colocar lente intraocular y a partir del año ya este ya es 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 más viable y y menos riesgosa la colocación de lente intraocular este pero hay un consenso a nivel general o sea a nivel internacional y de y de casi todos los estudios que en niños menores de un año no 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 se colocan lentes intraocular o sea que el ojo va a quedar afáquico ya sea una catarata unilateral o una catarata bilateral este la cápsula rexis posterior con vitectomía anterior se hace cada vez está haciendo más porque es la que demuestra que después voy a tener un eje visual libre por más tiempo y menos y menos este riesgo de opacidad de cápsula posterior el tema es la edad de cuando indicamos la cápsula rexis posterior con la vitectomía anterior yo por lo general en niños menores de 4 años lo hago por regla la cápsula rexis posterior y la vitectomía anterior pero es cierto que como casi todos los niños van a requerir después se les va a opacificar la cápsula posterior se puede hacer en niños también mayores y hay que considerar si ese niño puede llegar a colaborar o no con la realización de una capsulotomía láser obviamente que si vemos que no tiene chances de colaborar o pensamos que no va a colaborar es mejor hacer la cápsula rexis posterior con la vitrectomía anterior y de hecho hay algunos autores que hablan de que lo hacen de forma rutinaria en pacientes menores de 8 años o sea que cada vez se tiende a hacer con todas las técnicas de vitrectomía como están ahora y con la seguridad que brinda la vitrectomía más moderna no habría tanto problema en realizar la vitrectomía anterior el otro gran gran este tema que todavía no está resuelto tampoco es en el cálculo del lente intracular son ojos que se están enmetropizando es muy difícil a veces realizar la biometría en tener una si bien obviamente que tenemos que realizar biometría la mejor biometría es la que es dimersión por lo general si hay consenso de que el lente tiene que ser tenemos que hipocorregir cosa de ir acompañando el proceso de mitriciación del ojo y la mayoría de las tablas ahora les voy a mostrar la tabla que uso yo pero hay muchísimas tablas son todas más o menos parecidas que lo que buscan es que el niño entre los tres y los cuatro años logre la hemetropía pero claro como el proceso de hemetropización es tan variable y influyen tantos factores no siempre es exacto el cálculo del poder del lente interocular y es uno de los de los grandes de las grandes escollos que tiene la 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 catarata pediátrica o sea todavía no hay ni un consenso ni un estudio ni nadie que demuestre un cálculo del poder del lente interocular lo más exacto posible y siempre hay variaciones y está lejos 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 de ser perfecto y lo otro es que la rehabilitación visual que tiene que ser agresiva digo y de nada no sirve hacer una una cirugía de catarata perfectas sin ningún tipo de complicación y que salga todo impecable si después a ese niño no le vamos a hacer una rehabilitación visual correcta y adecuada y no lo vamos a poder controlar de forma seguida para ver cómo va cambiando la refracción de ese niño que suelen cambiar con bastante frecuencia bueno esto es una catarata nuclear en un ojo microestálmico este acá bueno como yo les decía colocamos lente inocular mayor de un año se calcula las fórmulas que hay son para que entre los 3 y los 4 años queden en métropes la queratometría es otra otra medida que siempre se hace difícil en los niños hay queratómetros portátiles que los podemos hacer cuando el niño está anestesiado o si no como les voy a mostrar después hay tablas también que son estándares sobre cómo va cambiando la queratometría de acuerdo a la edad pero por eso son todas cosas que nos pueden incurrir en un error del cálculo del cálculo del lente inocular como les decía la biometría de contacto es la más indicada las fórmulas que se usan más es RKT con longitudes de 21 a 25 y Holaday con longitudes mayores de 25 acá está esto es lo que hay que hipocorregir a un niño esta tabla es tomada de Ventura con el donde yo hice el fellow en Recife la había elaborado él esta tabla son más o menos estuve mirando varias son más o menos todas similares él lo que tenía es que en ese momento estoy hablando del 2007 esto y él operaba cataratas en menores de un año por eso están estos valores tan grandes de lo que le tengo que restar al valor del cálculo de lente intocular pero acá ven que después al año hay que restarle cuatro ideotrías al año y seis meses tres a los dos años dos a los tres años una ideotría y a los cuatro años ya voy a darle el lente intocular con el valor de la biometría estas son las queratometrías estándares de acuerdo a la edad muchas veces terminamos colocando en las fórmulas del cálculo de lente intocular estas queratometrías estándares porque no tenemos para hacer una queratometría en bloc con el queratómetro automatizado el niño más grande por supuesto que van a colaborar con el refractómetro convencional pero niños chicos vamos a tener que siempre tomar cuando no colaboran y no tenemos como tomar las queratometrías estándares la técnica quirúrgica yo por lo general hago un túnel esclerocorneal se puede hacer por cornea en realidad la cirugía pero el túnel esclerocorneal brinda algunas ventajas en los niños siempre tengo que dar punto porque los niños no les podemos dejar la herida por más que la hidratemos bien la entrada corneal por más chica que sea los niños se tocan tienen más chance de hacer una endostalmitis o hacer complicaciones en la propia herida y siempre van a llevar obviamente punto y la ventaja que me brinda el túnel esclerocorneal es eso que dejo la córnea sin tocar en los niños la cicatriz que queda en el túnel corneal siempre es mayor que en el adulto siempre va a generar una opacidad notoria si bien está hasta fuera del eje visual está en hora 12 no la vamos a ver pero bueno el túnel esclerocorneal brinda ventajas en el niño por estas razones que les acabo de mencionar siempre teniendo con azul tripán porque nosotros tenemos que ver bien cuando estamos haciendo la rexis la rexis del niño no es como la del adulto ya todos saben la cápsula anterior es muy elástica tengo que estar viendo perfecto donde estoy haciendo el borde de la rexis las fuerzas que tengo que hacer para hacer la rexis son distintas a la del adulto es una fuerza central e inferior que tengo que hacer con el con la cápsula con la pinza de rexis y este con utrata y bueno y siempre tengo que estar tomando si veo que se me está yendo para la periferia se está rajando la periferia la rexis anterior tengo que estar agarrando permanentemente el borde de la rexis entonces siempre lo tengo que estar viendo de forma lo más perfecta posible entonces la mejor forma de hacer la rexis es con tiñendo con azul tripán y con con el con utrata y no con el cistito siempre poner viscoelástico por supuesto en los casos de que de que de que no se puede hacer de que de que haya alguna alteración en la cápsula anterior que me dificulta hacer la rexis está la opción de usar un catarrex que es un cápsulótomo que funciona por radiofrecuencia y cuando lo tenemos a mano nos puede llegar a ser de ayuda siempre se hace la aspiración por IA es muy raro tener que hacer ultrasonido en las cataratas pediátricas ya que los núcleos son siempre blandos y la vitrectomía anterior perdón acá está mal como decía hace rutina en niños o sea menores de 4 años si bien se puede hacer en niños también mayores y por supuesto siempre tener un mantenedor de cámara o sea es importante mantener siempre la cámara lo más estable posible si es importante en las que nosotros como ya les había dicho pensamos que puede haber una alteración de la cápsula posterior nunca hacer una hírodisección porque nosotros por ejemplo ya sabemos que en la catarata nuclear puede haber una alteración de la cápsula posterior o un lenticono eso lo vamos a ver a veces lo podemos ver en la eco modo B la alteración inmediatamente por detrás del cristalino ya nos puede llegar a indicar que hay una alteración de la cápsula posterior o sería ideal contar con un VM para visualizarlo antes esto pero a veces es imposible hacerlo pero en los casos de cataratas que nosotros pensamos que la cápsula posterior ya de entrada pudiera estar dañada está contraindicada la hidrodisección el lente que se coloca son siempre los acrílicos hidrofóbicos si se va a colocar en el bag es preferible que sean de una pieza en el sulcus por lo general se utiliza de tres piezas lo ideal es siempre ponerlo en el bag pero bueno en algunas cataratas donde no tenemos un buen soporte o en las cataratas traumáticas tenemos que tener el ya a veces tenemos que planear de poner un lente intracular de sulcus ya de entrada y siempre lo importante es tener un lente de sulcus de backup porque si no pudimos poner el de bag o planeábamos poner el de bag y no se pudo tener el de sulcus de tres piezas como backup bueno porque este trabajo yo lo había presentado en el Perea Rosel y son los pacientes que habíamos operado en el Perea Rosel pero vamos a pasarlo un poco para adelante en el posoperatorio siempre hacer bueno como siempre corticoides antibióticos tópicos midriáticos sobre todo cuando dejamos los ojos en la faquia la pernisona bioral se usa de rutina por lo general a 0,3 miligramos kilo en menores de 4 años porque obviamente que la inflamación en los niños después de la cirugía de cataratas es mucho más que la del adulto entonces siempre tenemos que estar previendo eso y bueno por eso la pernisona la usamos de rutina sobre todo en niños chicos donde la inflamación va a ser todavía mayor las complicaciones más frecuentes por lejos la complicación más frecuente en el posoperatorio es la opacidad de la cápsula posterior que bueno que como había hablado anteriormente si es un niño que colabora con el yax se hará con la capsulotomía yax y en los casos de que no digo vamos a tener que hacer una vitrectomía por par plana o sea haciendo la capsulotomía una capsulotomía con el con el con el vitreotomo también la formación de hay dos tipos de opacidad de cápsula posterior en los niños una es la 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 justamente no 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 llegan a a a solucionarse con 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 y vamos a tener que que hacerlo con 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 la limpieza del eje visual con con el vitrótomo este y la y la otra complicación que quería mencionar este que siempre está en el o sea que posoperatoria importa bueno también también están la endotermitis todas las complicaciones que vamos a ver también este comúnmente después de la cirugía de catarata pero la otra gran complicación en las en las cataratas congénicas pediátricas es el glaucoma glaucoma puede ser un glaucoma que es este en el posoperatorio inmediato o o mediato que por lo general es este por algún por la inflamación que se generó en una cirugía que fue más traumática o porque nos quedó vitrio en la cámara anterior y no se hizo una buena vitrectomía puede ser también un glaucoma agudo por la formación de sinequias posteriores que se pegan al borde del resto capsular que dejamos este y bueno y esos si bien son muy poco frecuentes y la cirugía fue prolija y no hubo problemas en el intraoperatorio es raro que ocurra pero por lo general se soluciona con mirectomía este ya sea por láser o quirúrgica y lo otro es la aparición del glaucoma de forma más tardía que está descripto que aparece incluso hasta 20 años después de una cirugía de catarata pediátrica entonces siempre tenemos es otra de las cosas que vamos a tener que controlar siempre en los pacientes operados de catarata pediátrica es la aparición de un glaucoma el mecanismo de por qué aparece el glaucoma no es de todo conocido se piensa que puede ser por el vitrio por la inflamación que se genera que daña el trabéculo y que lo daña de forma permanente o lo hace disfuncional en realidad no se sabe bien cuál es el mecanismo pero lo cierto es que aparece hasta en las series que se han estudiado hasta prácticamente en un 40% o sea del 10 a un 40% de los casos o sea que es bastante frecuente el experimento de retina era mucho más o sea era más común antes de las técnicas modernas de 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 la cirugía de catarata pero hoy en día digo son son muy raros los experimentos de retina bueno acá esto digo prometo que después más adelante voy a hacer un video porque le decía a a Rosario que no tenía este video y este y esto por ejemplo es una catarata que esa nuclear que yo les había mostrado al principio este que que tienen estas cataratas nucleares por lo general tienen bastante dificultad en dilatar entonces por lo general tenemos que aplicar algún método para 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 agrandar la pupila que ya en este caso use ganchos este pero pero pueden ser otra otra metodología para para ampliarme la pupila no pero este bueno es una de las dificultades que tiene por ejemplo la catarata este nuclear congenita una de ellas es este que son iris que dilatan muy poco y y bueno y son son ojos por supuesto son ojos chicos que también van a tener cierta dificultad en la técnica quirúrgica no este bueno acá ven la 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 cápsula la cápsula rexis anteriores está más grande no se ve esta es la posterior siempre hay dudas de 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 qué tamaño hacer la cápsula rexis posterior pero por lo general aconsejan que sea más grande de 3 milímetros porque a veces porque a veces si uno la hace muy chica puede formarse una membrana en lo que queda del vitrio o retro pupilar y obstruirnos el eje visual entonces el tamaño adecuado hay consenso de que sea por lo menos mayor a 3 milímetros la cápsula rexis posterior y la anterior sensiblemente más grande y bueno acá como este ojo por supuesto zafáquico los ojos zafáquicos vamos a rehabilitarlos con una combinación de lentes de contacto y gafas digo lo ideal es que usen lentes de contacto pero eso no en los niños no es siempre posible que usen el lente de contacto todo el tiempo entonces casi siempre terminan usando el lente de contacto con con las gafas este en los niños más chicos es más difícil evaluar la refracción por supuesto y tenemos que hacer esquiascopías seriadas como les dije cada 2 o 3 meses porque cambian este y bueno los niños más grandes lo hacemos con el con el refractómetro pero no siempre es fácil esto hay que explicarle a los padres todo el esfuerzo que tienen que hacer o sea todo el tema de la de la de la oclusión para rehabilitar la ambliopía que es un proceso que va a ser muy largo los padres tienen que involucrar en la colocación del lente de contacto por ejemplo hay una cantidad de aspectos que no hacen fácil el 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 posoperatorio de 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 estas cataratas pero bueno este el el pronóstico siempre es mejor en las cataratas bilaterales congénitas que en las cataratas unilaterales congénitas las cataratas unilaterales congénitas si no se operan este antes de las cinco o seis semanas por lo general el resultado visual no es bueno hay que operarlas igual este y eso es una de las cosas importantes que 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 en esta patología se hace el diagnóstico lo más precoz posible digo este un simple test de Bruckner o un simple test de el el red eye test digo que lo tienen institucionalizado en tantos lugares nosotros no digo debería ser en acá en nuestro medio hacer obligatorio el test de Bruckner por lo menos el test de Bruckner en Brasil por ejemplo es obligatorio el test de Bruckner en todos los recién nacidos y en Argentina por ejemplo es obligatorio el fondo de ojo en todos los recién nacidos entonces eso evitaría este este diagnóstico más precoz y y resultados visuales mejores digo de hecho a veces los pediatras no se dan cuenta digo yo ahora la la próxima catarata congénita que tengo para operar que es de un seguro es es una niña que se dieron cuenta después de de prácticamente ocho semanas de una catarata unilateral es un ojo microestálmico una catarata nuclear y y ya la estoy agarrando tarde obviamente ya sé que la agarramos tarde pero el pediatra no no le dijeron al pediatra de que de que de que había un alteración en el ojo de que el ojo le parecía más chico y el pediatra no no le dio este la importancia adecuada y bueno y después si la no está al moro y obviamente que se hizo el diagnóstico pero pero en esto es fundamental hacer el diagnóstico lo más precoz posible para para que los resultados visuales sean sean lo mejor lo lo mejor posible este igual claro en la catarata unilateral la competencia interocular es tan grande tan grande que aparte en los casos de que ocurren este de forma muy precoz digo no puedo poner lente interocular van a tener que usar lente de contacto este entonces las las chances de de recuperación de la visual son menores pero igual obviamente que hay que hacerlo siempre hay que intentar hacer lo máximo posible siempre son niños a veces que no podemos ocurrir muchas horas porque están en pleno desarrollo visual entonces tampoco este se hace fácil en ese sentido pero bueno este las cataratas bilaterales congénitas agarradas o del desarrollo agarradas más a tiempo si tienen bastantes más posibilidades de de desarrollar buena visión ¿no? siempre y cuando lo hagamos entre las 8 y 12 semanas no no mucho más de las 12 semanas ya cuando agarramos una catarata este congénita bilateral visualmente significativa con histagmo ya sabemos también que estamos tarde pero bueno digo siempre igual obviamente que en estos casos hay que operarlo siempre igual este bueno digo eh prometo la próxima vez traer un video hacer un video de la próxima cirugía que tenga y les muestro el video no sé si preguntas lo que tenés ahí que te vimos que tenías catarata congénita ¿cómo? de catarata traumática digo si acá es una bueno este es otro digo que decís que no tengo las otras porque no las pude poner ¿qué pasa para la catarata traumática en el niño? ¿ponemos lente? ¿no ponemos? bueno todo depende todo depende del soporte que tenés digo hay que estar preparados cuando operás una catarata traumática en un niño porque muy posiblemente la cápsula posterior esté rota hay que pensar que posiblemente esté rota y aparte lo otro es que tenés otros daños tenés daño en el iris daño en la córnea entonces es es un relajo pero siempre lo primordial es tratar de aclarar el eje visual ya sea si podés poner lentes obviamente lente intracular es lo mejor este por lo general cataratas traumáticas salvo que el trauma no haya sido no haya causado tanto daño vas a terminar poniendo un lente de surco ¿no? otra cosa otra cosa la colocación del lente secundario o sea si yo operé una catarata congénita lo dejé afágico la colocación del lente secundario es entre los 4 y los 5 años eso es una pregunta claro no hay que a veces apresurarse tanto a colocar el lente secundario porque también cuando yo más grande tenga el niño más exactitud en el cálculo del lente voy a tener y eso va a ser en beneficio para el niño obviamente que si el niño no está tolerando bien el lente de contacto no está haciendo bien la rehabilitación visual eso me va a apurar en tener que colocar el lente secundario ¿entendés? salvo y vos por experiencia ¿hasta qué edad el niño es fácil ponerle un lente de contacto? o sea que se lo ponga la madre que se lo ponga la madre en realidad los padres aprenden bastante bien a poner lentes uno a veces subestima a los padres son lentes de contacto especiales aparte hay que llevarlos a un contactólogo que tenga experiencia en niños y que confeccione los lentes de contacto de afaquia no son lentes comunes y corrientes pero yo lo que tenía entendido es que hola sí lo que tenía entendido es que en menores de un año es más fácil ponerle un lente de contacto después de un año como que empiezan a tener resistencia exacto sí obviamente que el niño no va a colaborar pero en tu experiencia ¿se le puede indicar un lente de contacto a esos niños de 2-3 años? se les puede sí se les puede o sea es más difícil pero por eso esos niños van a terminar usando más que nada una combinación de lente de contacto y de lente aéreo ¿está? porque pero bueno o sea el lente de contacto no hay que desestimarlo del todo y decir bueno como tiene 2 o 3 años no va a colaborar con el lente de contacto no a veces sí colaboran es más difícil que en el niño que ni se mueve claro que se mueve menos pero está ¿se escucha? sí ¿el lente de contacto duermen con ese lente de contacto o se lo tienen que poner y sacar todos los días? en realidad es como todo ¿no? o sea el lente de contacto pueden dormir porque los contactólogos te dicen que ese lente se lo pueden dejar ¿está? pero a mí no me gusta que se queden con el lente ¿y le dejan gotas? para prevención sí o sea le podés indicar lágrimas artificiales sin preservantes está bien ¿está? pero 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 antibióticos no como en el adulto en el adulto que uno le deja un lente para dormir con él le deja antibióticos profilácticos en este caso no no por lo general o sea no no en realidad no no porque sería de larga data ¿no? sí no 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 hacen queratitis y bueno no te pueden hacer es raro niños chiquitos es raro que te hagan alergia o este por eso yo prefiero que se lo saquen de noche en realidad de noche no deberían usar los lentes de contacto este pero bueno o sea los contactólogos te dicen que el lente de contacto se puede dejar y a mí no no y que lo cambian una vez por semana o que no claro no son lentes no no pueden dirá que duran pueden durar hasta un mes o sea duran este bueno es como cuando ponemos los lentes de contacto terapéutico que lo dejamos 15 días ¿no? claro sí sí en realidad sí este pero pero siempre digo a la larga se termina usando una combinación del lente de contacto y del lente aéreo y no hay que tenerle tanta aversión al lente aéreo que por más o sea hay que hacerlo obviamente de de orgánico de alto índice para que sea lo más fino posible pero lo importante es que el niño digo vaya generando una 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 no genera una ampliopía y vaya generando la mejor visión que pueda lograr ¿no? y si eso lo podés lograr este con el lente de contacto bárbaro la combinación con el lente y a veces si no si no hay posibilidad de que usen el lente de contacto porque también tenés que tener en cuenta el medio ¿no? en el que están a veces tenés que terminar nada más en los niños menores de 4 años el cálculo del lente de contacto del lente aéreo es para dejarlos ligeramente miocles que queden con una miopía de 2 a 3 dioptrías para que como la visión de ellos es cercana en realidad y a esa edad la visión cercana es la buena no la visión de lejos lo que importa en el cálculo es eso ¿no? tenés una pregunta Salo en el chat respecto a lentes así ya como que terminás con ese tema pregunta la doctora Jimena Ruiz con respecto a la refracción si para ti darles multifocales es igual que el bifocal ejecutivo no en realidad el bifocal para mí sí el multifocal es el que se está usando más y lo toleran perfecto los niños lo toleran muy bien el multifocal el bifocal ejecutivo el problema que estamos teniendo es que no lo pueden elaborar me ha pasado que no lo pueden hacer porque se ve que no vienen las planchas adecuadas como para hacer el bifocal ejecutivo y lo pegan encima del del lente esférico o sea el que vos mandaste como para lejos te pegan el el lente de cerca abajo y queda horrible yo no sé si vieron alguna vez pero realmente las ópticas no están pudiendo no están pudiendo hacer el bifocal ejecutivo y de hecho ya casi son antiestéticos y el multifocal de corredor ancho brinda el mismo beneficio y es mucho mejor y se toleran se adaptan perfecto al multifocal los niños Salo perdón mi ignorancia pero el multifocal se lo das solo cuando es una catarata bilateral se lo das se lo das a partir de los cuatro años cuando cuando vos dejaste al principio hasta los cuatro años vos haces vos le dejás una miopía de dos a tres dioptrías para que desarrolle bien su visión de cerca cuando empieza a necesitar la visión de lejos a partir de los cuatro cinco años es que vos ahí rotas al multifocal porque ya va a precisar la visión de lejos obviamente que en edad escolar ya tiene que estar usando el multifocal y bien acostumbrada al multifocal pero si es una catarata unilateral que operaste es una catarata unilateral le pones igual el multifocal o para cerca lo dejás el otro ojo bueno en realidad eso es re discutido porque si vos lo dejás ese ojo para cerca lo lo condenás después como una monovisión puede usar multifocal en un lado solo en realidad ¿se adaptan? ¿eh? ¿se adaptan los niños a eso? se adaptan sí los niños se adaptan o sea en el tema de los valores de la refracción se adaptan a a pilas de cosas o sea se adaptan bien salvo de tener una diferencia de o sea se adaptan a tener diferencias enormes de 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 la catarata unilateral tenés que estar también tapando los claro exacto entonces este tenés más preguntas Salo ahí esta idea es que un de contacto porque viste así no sí Salo sí decíme comentaras un poco el caso que hicimos juntos el de la capsulotomía posterior que fue muy interesante una opacificación secundaria en donde se hizo una vitrectomía con una capsulotomía posterior quirúrgica porque la niña era muy gruesa la niña tenía 6 años pero viste que tiene un problema de un poco del retardo del desarrollo entonces fue una niña que era operada por él con una digamos una cirugía de catarata sin complicaciones en donde no se había hecho una capsulotomía inicialmente porque como la niña era grande se preveía que se iba a poder hacer un jack correctamente después cosa que no se pudo por dos motivos primero que la niña no lo permitió y segundo que la que la cápsula realmente era muy gruesa y no era fibrosa era muy fibrosa era muy fibrosa era una opacidad fibrosa claro y lo que se hizo en ese momento fue hacer una capsulotomía posterior por parz plana en los dos ojos y la verdad que fue un resultado perfecto porque ya se aprovecha hacer un poco de vitrectomía que tampoco tiene que ser muy grande posterior al lente y la capsulotomía amplia después que el lente ya está fijo en el vag o sea que queda en realidad es una cosa muy buena y yo cuando hablaba con Man City me decía que muchas veces están haciendo esos casos digamos coordinadamente así o sea no les hacen la vitrectomía de entrada les hacen solo la catarata le ponen el lente al vag y hacen la capsulotomía y vitrectomía por vía parz plana después que dice que lo hacen muchas veces también lo están haciendo en dos pasos en vez de en uno no sé vos qué te parece no, no sí en realidad en dos pasos y aparte viste que con las técnicas de vitrectomía ahora con 25 no es agresivo viste como fue que fue algo que no fue para nada agresivo no se generó inflamación le volvés a poner las gotas le volvés a poner los corticoides vioral y por lo general no tenés problema y después perdón me dejás una cosa estrella y enseguida te dejo sí, sí, dale dale otro otro caso más que me pasó que justo estaba operando afuera una catarata congénita de un niño de unos 4 años más o menos en una catarata blanca entonces la teñimos bueno hice la rex y con cuidado por suerte salió la rex y bien una vez que tenía la rex y dije se terminó por suerte digo lo más difícil era esto era una catarata total sí, blanca y bueno entonces dije bueno le voy a hacer una hidrodisección muy suavecita porque no voy a precisar hacer mucho viste que una cosa perdón que te interrumpa una cosa que me olvidé mencionar es que cuando tenés una catarata total en un niño tenés que sospechar que la posterior está rota bueno no hay alteración me tendrías que haber dado ese consejo antes Salo eso es lo que te iba a decir porque por lo general es raro ver una catarata total salvo que sea traumática bueno no, no era traumática cuando uno ve de hecho en Estados Unidos en Europa es raro ver una catarata total en un niño digo es más frecuente verlas acá por el diagnóstico más tardío porque algunas como dije como la nuclear y eso que inicialmente tienen algún trastorno de la cápsula posterior si uno las deja evolucionar después se hacen en cataratas totales porque creo que fue este era el caso digamos claro se fue haciendo evidente con el correr de los años y el chico empezó cierta desviación y ahí es donde nosotros lo captamos y por supuesto que a la más mínima en la disección el núcleo se fue para atrás derecho y ahí se me paralizó todo imagínate tenía vitrectomía anterior pero nada más y entonces empecé a pensar a ver qué hacía bueno lo primero que hice fue limpiar bien el segmento anterior digamos el córtex que quedaba le hice la vitrectomía por supuesto le hice una buena vitrectomía anterior lo que quedaba de cápsula los remanentes de cápsula posterior me los comí con el vitrectomía porque ya no servían para nada pero tenía la rexis completa entonces la disyuntiva estaba bueno pondré el lente no pondré dije si le tengo que hacer una vitrectomía el núcleo de un niño en el vitro tiene que ser blando o sea que bueno finalmente le pusimos un lente tres piezas en el surcus que quedó muy bien porque la cápsula estaba bien y tenés el porte remanente del anterior o sea sí la rexis estaba perfecta por eso y en ese instante justo en la locura hablé con Julio Mancitti digo Julio se me cayó el núcleo del vitro que hago pero era un viernes digo el lunes le tengo que hacer la vitrectomía que hago y dice no 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 dejar un poco tranquilo ver cómo se comporta el vitro darle un poquito de prenisona y gotas y vemos sabes que nunca hizo vitritis increíblemente digo leímos un poco de prenisolín que es lo que se le da a los niños una dosis media pero me llamó la atención la reacción porque eso en un adulto hubiese generado probablemente una reacción inflamatoria increíble él nunca hizo una inflamación ni anterior ni posterior y efectivamente a los yo que sé a los dos meses lo dilatamos lo miramos y el núcleo no estaba ojo claro debería haber sido un núcleo chiquito y debería tener el ticono posterior me imagino eso cayó tan rápido el núcleo atrás pero bueno era para contar un poco esa evolución si te había pasado alguna vez no no por suerte aparte si me pasa escuchame digo sí también voy a estar en la disertiva si hacerle una vitrectomía y si hay que hacer una vitrectomía posterior te lo mando a vos obviamente no no claro pero viste que la reacción inflamatoria en los niños es sobre todo en el iris el iris es tan simple incluso justamente una de las complicaciones es estar tocando el iris digo cuanto menos toquemos el iris en estas cirugías mejor mejor pronóstico respiratorio mejor inflamación mejor depósito de pigmento porque también eso es bastante frecuente que se deposite pigmento en el pigmento o sea cuanto menos tocas el iris mejor entonces de hecho hay alguno viste que hay yo nunca lo hice pero vos capaz que haces retina muchos hacen la cirugía de catarata por plana directamente cuando tienen planeado a mí me gusta más lo otro a mí también incluso en adultos la lencectomía por atrás a mí no no es algo que me por eso pero hay muchos que la hacen por atrás es algo extrema necesidad no es algo que me que me guste mucho me gusta el lente al bag y punto yo también pero hay algunos que de rutina la hacen por atrás porque quieren no tocar el iris para nada y que no se cree pero realmente la verdad digo no no si si estrella querías hacer una pregunta si en realidad tengo tres de lo último que estaban hablando la capsulotomía posterior cuando son cataratas bilaterales que se sabe que van a ser la capsulotomía en los dos ojos lo hacen en el mismo acto quirúrgico por lo general o sea de operar la catarata en el mismo acto quirúrgico se puede operar pero no es lo indicado lo ideal es operar primero uno y después el otro con diferido o sea es que siempre se hace esa pregunta se la hicimos Gonzalo a Mancini también cuando le fuimos a hacer la capsulotomía a esta chiquilina ¿te acordás? mejor hacer había que dormirla ¿no? había que hacer una anestesia general y bueno y dos anestesias generales porque eran los dos ojos y me dijo nunca opere los dos ojos el mismo día uno se juega mucho y eso hay que pensar que son que son individuos que tienen un potencial visual para toda su vida tenés que pensar en entonces la verdad o sea a veces hacer algo más arriesgado uno tiene tendencia a no hacer o sea lo mejor es no hacerlo pero como poder se puede pero bueno Salo ahí te preguntan ¿cuáles serán las ventajas del túnel esclerocorneal? bueno eso que como siempre hay que poner punto en el túnel esclerocorneal el punto el paciente lo va a tolerar mucho más porque en la córnea viste que puede aflojarse tenés que sacarlo tenés que anestesiar el niño para sacarlo digo y este lo otro que queda es común que quede una opacidad en la córnea es como el adulto que queda apenas una opacidad que se nota más o sea este y bueno y dejase la córnea libre que es un órgano más obvio digo yo qué sé yo digo pero esas son las ventajas creo que Miguel prefiero operarlo conforme ¿qué sutura usaste? pregunta Patricia nylon 10 y después y se lo sacas vos se lo sacas claro como ponés por encima la conjuntiva digo voy a usar Vicril también no hay por qué pero este pero el punto que haces en el túnel en la entrada del túnel por lo general no molesta casi nunca o sea nunca porque digo yo tengo una pregunta la córnea sí la córnea se llega a aflojar o algo tenés que y lo otro el tema de la astigmatización obviamente que si haces el punto en el túnel en la córnea te va a quedar un astigmatismo en el postoperatorio inmediato pero en los niños no es como ese astigmatismo cede y bastante rápido o sea no es una cosa como una contraindicación de estar haciendo el punto en córnea porque me va a quedar un astigmatismo alto porque en los niños no queda ¿te llegan los pacientes porque la pauta en realidad el niño no llega a los astalmólogos que no es astalmólogos pediatra a los 3 años sí bueno claro el problema que tenemos es que llegan tarde es frecuente que lleguen tarde esa era mi intuición te llegan tarde ¿no? llegan tarde pero para eso habría que institucionalizarse el test del reflejo rojo y vos decís ¿qué se lo tiene que hacer el pediatra o el astalmólogo? pueden hacerlo en Estados Unidos lo hacen el personal de la neonatología tienen un astalmoscopio si es fácil es fácil buscar un reflejo o sea con el astalmoscopio buscar el reflejo rosado ¿y por qué no se ha hecho acá? obviamente que si tenés astalmólogos que lo hagan es mejor en Argentina por ejemplo es obligatorio hacerle fondo de ojo yo he tenido pacientes de seguro que vienen de Argentina y se vienen a vivir acá y me vienen a que les haga el fondo de ojo porque el astalmólogo argentino les dijo que se tenía que hacer el fondo de ojo de recién nacido el bebé cuando se va de alta después va a un consultorio astalmológico claro si se hace el fondo de ojo durante la internación porque uno en 250 es un montón es bastante pero aparte no solo por lo de la catarata con gente lo otro es el retinoblastoma todas las causas de la eucocoria vítreo primario o sea ¿vos pensás que no debería irse de alta el bebé sin el fondo de ojo? ¿eh? que no debería irse de alta el bebé sin el fondo de ojo como le hacen el coso de los oídos? claro si se va de alta que quede con una con una cita para el astalmólogo en breve y tenemos astalmopediatra porque eso no te lo hace cualquiera ¿no? necesitas un astalmoscopio indirecto sí bueno todos tendrían que saber manejar un astalmoscopio indirecto ¿no? tendría que haber en todos lados que no hay el sistema no el sistema no está preparado capaz en Brasil por ejemplo es olvidatorio el reflejo rojo hasta que ya eso es bastante en realidad porque ya yo creo que con el reflejo rojo el neonatólogo la mayoría de los casos se detectarían salvo ya sé por eso te digo con el reflejo rojo sería suficiente el neonatólogo todos los chicos pasan por él en cambio después que sale de ahí ya como que vuelva pero reflejo reflejo rojo con el paciente dilatado o con el niño sin dilatar no podés hacerlo con el niño sin dilatar o sea no tenés por qué dilatar un brugner común ellos tienen las pupilitas grandes cuando son chiquitos ¿no? sí no se le ve bien el reflejo rojo a un recién nacido no tenés lo que pasa que no los pediatras muchas veces no ven los ojos no les miran los ojos pero eso debería estar en las pautas porque yo me acuerdo cuando hicimos las pautas pero hicimos la pauta para el escolar pero no se hizo eso eso no está en Brasil están las pautas en Argentina están las pautas dice que en el carné que nos vienen de los niños dice recién nacido claro como si deberían ver al oftalmólogo cuando son recién nacidos pero eso no se cumple es que un reflejo rojo deberían de tener bueno lo podemos revisar a eso y hablar se puede instrumentar y después a ver alguna otra alguna otra pregunta no tenés a mí me quedé muy preocupada con lo que me dijiste del 2050 2070 me parece espantosa esa visión en realidad ¿qué vas a esperar? ¿esperar a qué? no parece espantosa bueno obviamente depende de la edad del niño ¿no? entonces te embliopisa el nene no y lo otro es muy importante la visión de cerca pues la visión de cerca es buena podés esperar un poco pero es buena dijiste buena 2050 2070 qué espantosa esa bueno no pero un niño de 4 años no estás tan tan un niño de 4 años la embliopisa también tiene un abuelo con esa visión y lo opero claro no es una buena visión no es pero permiten el tema es que no genere una embliopía significativa en el niño pero ¿por qué esperás? ¿esperás a qué? si vos me decís qué esperás y me convencés a ver si me convencés y cuanto más esperás Rosario mejor el lente que vas a poner exacto bueno pero es una de las razones esperando la edad más de 4 años dice que a los 4 ya es emétrope ya le ponés y lo otro que muchas de las complicaciones que mencioné o sea la mayoría de las complicaciones también son más frecuentes cuando más chicos el niño o sea que podría ser un punto de corte de 4 años o sea porque uno no tiene que pensar como un adulto digo viste que la catarata del niño es una digo el índice de complicaciones es mucho más alta que la del adulto claro lo que pasa es que si vos me decís 20-70 yo me imagino que ya es un niño que te puede estar colaborando y que ¿no? que ya es más grandecito claro pero por eso te digo o sea si es un niño de edad escolar ya no ya ahí o sea un niño de 5-70 no esperás nada no ahí ya tenés que operar no vas a operar y más chiquito no sabés que tiene 20-40 20-70 o con dibujitos lo sacás en cartón esto estamos hablando de un niño que no tiene nixtagmo que no tiene ningún signo de que de que de que tiene una 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 ambiopía severa ¿no? digo que no tiene porque obviamente que si tú en un niño que tiene nixtagmo digo ya está tarde en realidad tenés que encontrarlo cuanto antes ¿eh? no me convencés mucho todavía esto es otra pauta que quiero revisar no digo lo que uno a veces comete el error es de no tomar la visión de cerca la visión de cerca es este no se le da tanta bolilla antes a la visión de cerca acertando o sea si la visión de cerca es es relativa o buena podés esperar ¿está? pero a la larga está o sea obviamente que a la larga vas a terminar operándolo en edad escolar lo vas a terminar operando pero tenés más seguridad en que el lente va a ser el más el lente más adecuado ¿no? y vas a tener menos menos incidencia de complicaciones bien es mirá que es de las decisiones más difíciles a veces de tomar ¿eh? digo ¿cuándo operar al niño? ¿está? lo otro que no mencioné pero que a veces se hace también es en cataratas que uno piensa que son visualmente significativas pero que que dejan la periferia bastante libre es hacer una terapia con midriáticos ¿está? por ejemplo en una catarata bilateral asimétrica o en una catarata unilateral donde no es este donde uno tiene la duda digo podés también hacer oclusión del ojo que ve mejor y el otro dilatarlo una o dos veces por día está con tropicamida con un midriático que no te dé una ciclopegia una ciclopegia importante ¿está? y bueno yo que por ejemplo tuve una niña con una catarata nuclear que la diagnostiqué cuando tenía 3-4 años y tiene 10 décimos de visión con una catarata que tiene como por lo menos 3-4 milímetros de nuclear central y ya ahora ya no se ocluye o sea tiene 12 años y tiene 10 décimos de visión en los dos ojos digo obviamente que esa niña se va a operar más adelante porque esa catarata con el tiempo va a evolucionar ¿está? pero le vas a poner el lente perfecto y va a haber 10 décimos ¿y a partir de qué edad se ponen multifocales? ¿en adolescentes por ejemplo le podés poner? en adolescentes sí pero niños no no hay consenso para nada y no hay debe ser muy difícil ¿eh? debe ser muy difícil el cálculo todo todo muy bueno ¿más preguntas? ¿alguien tiene? sí una pregunta quería hacer perdón porque yo no hago pediatría pero ¿cómo calculás el lente multifocal en el niño? ¿hacer ese lente o sea haces la cicloplegia haces la refracción para dejarlo un poco miope cuando todavía no llegó a la metropización porque si tenés que usar tanto lente de contacto como lente o sea no me quedó claro eso no le agregás un positivo de más 2 y lo dejás un poco miope con eso ¿entendés? y para cerca le colocás entre 2.50 y 3 de adición ¿no? sí 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 el multifocal en la catarata tiene que ser de corredor ancho ¿no? digo ¿viste que me permita? porque lo de abajo tiene que ser lo más ancho posible pero es eso o sea le sumás entre 2 y 3 dioptrías más ojo cuando vos vas a colocar un multifocal en un niño o sea en realidad no estás que sea miope no ya lo vas a calcular de acuerdo a la metropía ¿no? o sea que es a partir de los 4 años a partir de los 4 años ya le indicás el multifocal con lo de lejos y lo de cerca claro no 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 está claro o sea en el lente hay en el otro en el lente que vas a usar este aéreo de contacto es el que dejas una miopía de 2 a 3 dioptrías para que la visión de cerca sea buena bueno muy bien excelente Salo no sé parece que no hay más preguntas no sé gracias Salo dejamos por ahí dejamos por ahí ¿te parece? Salo muchas gracias como siempre buenísimo tus aportes y las aclaraciones y bueno y seguimos en estas charlas diarias que bueno se irán anunciando día a día ¿les parece? muchas gracias Salo felicitaciones Salo chau chau gracias hasta luego que pasen bien chau